La Oficina de Responsabilidad de los Estados Unidos, conocida por sus siglas GOA, que es algo así como la Contraloría de los Estados Unidos, para ser más específico, para que se entienda mejor en Latinoamérica, ha reconocido en un extenso informe el daño ocasionado a la economía venezolana a través de las sanciones. Dicho de manera simple, es ya inocultable que el bloqueo económico al que ha sido sometida la nación caribeña ha tenido un impacto tremendo, sobre todo en los más vulnerables de ese país, al punto que una organización estatal, y no es una, es la organización estatal, es la GOA, insisto, es algo así como la Contraloría, reconoce el impacto inmensamente negativo en la economía venezolana a partir de las sanciones. Ellos le llaman sanciones, pero para efectos estrictamente geopolíticos y de la realidad, es un bloqueo económico, que tenía solo el objeto, de empoderar a Guaidó para que éste llegara a gobernar Venezuela y que repartiera como naipes en casino las instalaciones petroleras de Venezuela. Bueno, el tiempo de reconocer cuál es el escenario de verdad, pero creo que no solo de reconocer, sino de asumir responsabilidades, porque no se puede simplemente bloquear y luego decir, uy, me equivoqué, uy. Aquí alguien tiene que asumir responsabilidades. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Juan José del Castillo Jota, gracias por estar en el canal El Jota Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Si es que te gustan nuestros videos, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, pero sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Por cierto, si es que deseas ayudarnos a sostener económicamente este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal que aparece en la parte de abajo. He tenido oportunidad el día de hoy de hablar con un catedrático universitario de Baja California, México, un hombre que además está muy vinculado a la cátedra en Estados Unidos, a quien le he pedido una opinión sobre este estudio emitido por esta agencia del Estado estadounidense. Y me dice, es inusual que esto pase. Yo no puedo revelar su nombre por no complicarle la vida, no me ha autorizado revelar su nombre, pero me dice, es inusual que se emite un documento de este tipo. Esto señala en todo caso que hay una fractura, me explica, dentro de la administración estadounidense respecto a estas sanciones, o más bien bloqueo. Por otro lado, me dice que también es sobre inusual, tremendamente extraño, que un informe de tanta seriedad y de tal impacto no incluyan cifras. Es lo que preocupa, me dice, ¿no? Es como que vamos a, o sea, lo que podrían estar diciendo es más o menos, sí, ha habido un daño, pero no vamos a poner en evidencia números ni cifras porque podría exponernos a una demanda internacional a futuro. Es un tema complicado, fuerte, porque aquí se trata de la vida, de la calidad de vida de millones, de millones de seres humanos latinoamericanos, ciudadanos de la patria grande que han sido expuestos de manera vil y perversa solo por intentar, o que ha sido expuesta por la maldad de alguna corporación o de algunas corporaciones que creyeron que tenían la fórmula para arrebatarle sus riquezas a una nación libre y soberana. La GOA, que entre otras funciones, supervisa las acciones del gobierno federal de los Estados Unidos, ha visto con preocupación los efectos de las sanciones impulsadas durante el gobierno de Trump, en especial las relacionadas a petróleos de Venezuela. Pero este reporte de 54 páginas presentado a solicitud del Congreso estadounidense no es una revelación, para nada, es más bien la ratificación de un atropello que muchos prefirieron minimizar. Las propias instituciones de los Estados Unidos demuestran el carácter criminal de sus sanciones, es lo que ha dicho sin pelos en la lengua el canciller venezolano Jorge Arreaza a propósito del informe. ¿Una observación desmesurada? Todo lo contrario, y es que no es el único que entiende la gravedad de este perverso comportamiento, dirigido por Trump y secundado por sus aliados, como el Grupo de Lima, la Unión Europea, entre otros. La preocupación por la situación de la población venezolana en torno a las sanciones o bloqueo no se ha quedado tan solo en youtubers que argumentan desde esta posición ideológica, como algunos nos han dicho, o respecto a una posición progresista o de progre. Me ha parecido interesante el abordaje del economista estadounidense Mark Weisbord, quien desde su posición de ciudadano estadounidense ha señalado y de académico, además ha dicho, esta estrategia, esta política de Estado implementada desde su nación ha afectado la vida de miles de miles de venezolanos que incluso podrían haber perdido la vida por estas decisiones. Un tema complicado, ¿no? Vamos, que lo diga yo de pronto, que soy latinoamericano y tengo una mirada tan cercana y emocionalmente comprometida con la patria grande. Ya se comienzan a escuchar voces de académicos en los mismos Estados Unidos diciendo señores, a él muchachos, se le fue la mano, se le fue la mano. La cruda conclusión a la que llegó Weisbord se sostiene en la reducción de medicamentos importados claramente como consecuencia del bloqueo económico. Un bloqueo traducido en el congelamiento de los fondos venezolanos en Estados Unidos, así como la prohibición para realizar cualquier tipo de transacción con el gobierno de Maduro desde ese país. Es necesario un enfoque más humano y eficaz, fue la petición hecha por el legislador estadounidense Andy Levin al presidente Joe Biden. La redacción, publicación de este documento trae indudablemente un grado de asumir responsabilidades, que eso es lo que está haciendo el establishment. Implica, evidentemente, como ya lo explicamos hace un momento, que ya hay una doble mirada sobre el tema, que hay sectores dentro del aparato burocrático estadounidense que se dan cuenta que este no es el camino. El punto es, ¿hasta qué momento? ¿Hasta dónde tiene fuerza una mirada renovadora? Una mirada capaz de darse cuenta que este ya no es el camino. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones asumiendo nuevas decisiones dentro de los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Kamala Harris podría representar muy bien esta nueva mirada. La pregunta es, ¿estará a la altura de las circunstancias? Una de las interrogantes que surge a partir de este mea culpa es si el presidente estadounidense Joe Biden emitirá algún comentario u opinión sobre el pliego de sanciones abusivas que continúan en vigencia contra Venezuela. ¿Es acaso el informe de la GOA el primer paso para el cese de esta hostilidad que contribuye ingratamente con el decaimiento de la economía venezolana? ¿Cabe recordar que desde su llegada a la presidencia, Biden ha marcado distancia con las políticas de Trump? Su primera medida fue permitir algunas transacciones con puertos y aeropuertos de Venezuela. Por otro lado, ¿qué postura tomarán aquellos bloques afines al gobierno estadounidense que alentaron las sanciones contra este país? Grupo de Lima, Unión Europea, ¿tienen algo que comentar? Estados Unidos, a través del brazo de Trump, agitó la crisis en Venezuela. Papuleó su economía sin medir el daño colateral que esto generaba. Involucró familias enteras que se vieron afectadas ante el congelamiento de sus recursos en el exterior, con bienes retenidos y sin acceso a diversas necesidades. A todo esto, ¿qué estará pensando sobre este tema el señor Joe Biden? ¿Pensará en seguir cargando la pesada mochila que le ha dejado su antecesor, el señor Donald Trump, que entre paréntesis va por su segundo impeachment, pese a que ya no sea presidente? Yo, ¿quieres que ese sea tu destino? ¿Quieres que en Latinoamérica se te recuerde como el hombre que siguió implementando las brutales políticas contra niños niñas? Creo que no. Yo, honestamente, creo que no. Ya no es el tiempo. América Latina tiene el destino manifiesto de ser la patria grande, Joe. Y les voy a decir algo al establishment y al mismo presidente estadounidense. A ustedes, más que a nadie, les conviene que la patria grande, desde la frontera de Río Grande entre México y Estados Unidos hasta el sur en la Patagonia chilena, les conviene a ustedes que esta Latinoamérica, esta patria grande, se consolide como un hegemón más en la danza del poder mundial. Ya nadie puede negar que nos acercamos a un mundo multipolar. Moscú, Pekín, la India, por supuesto, con su capital. Europa, con esos binomios Francia-Alemania. A los Estados Unidos de Norteamérica le conviene tener como vecino a una región consolidada, con capacidad de tener potencia y fuerza en la discusión mundial. Necesitamos, nos necesitamos, pero en buenos términos. Olvídese ya, Joe, olvídese ya de la doctrina Monroe. Mucho daño ha hecho y queda ya tallado en piedra en la historia, tristemente, pero se puede retejer. La patria grande mira con asombro la fortaleza de hombres, mujeres, niños en Venezuela que pese a un bloqueo tristísimo han sabido mantener la dignidad. Es el tiempo de cambiar la historia. Mi nombre es Juan José del Castillo Jota. Gracias por estar en el canal El Jota, Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos.